Fausto Cobo y César Rodríguez. Fausto, César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Empiezo con Fausto. Y realmente vamos a tratar de reservarnos nuestra opinión para el final del programa y aprovechar al máximo nuestros invitados. Y preguntarle, en vista de la experiencia castrense y militar que tiene, ¿cómo pudiera calificar usted la conducta de la policía el día jueves 30 de septiembre con todas las consecuencias que son públicas? La pregunta es, ¿por qué un tema de un reclamo institucional llegó a ser un acto, un asunto de Estado? Podemos hacerle a esa una pregunta segunda o tercera o cuarta, pero me encantaría que comencemos a reflexionar especialmente con esta, porque ¿quién más es usted que tiene una experiencia militar para poder calificar la conducta de la policía como uno de los actores principales del caos del día jueves? ¿Cómo la calificaría? Es lamentable, es triste, porque en un país que supuestamente es democrática, debe existir los mecanismos de diálogo y el proceso de solución de los conflictos a través de consensos, a través de la sabiduría, a través del diálogo, repito, que es el mecanismo más adecuado, pero lamentablemente eso no ha sucedido y las consecuencias están ahí, un desenlace fatal, un desenlace dramático. Un desenlace, Fausto, que la gente seguramente no se va a olvidar y hay una gran población que está intentando estar muy pendiente de lo que va a pasar con ellos porque sí quiere que esta gente sea castigada. Usted, si tuviera el poder para ello en la mano, ¿usted castigaría a todas las personas que provocaron el caos policial y por ende en el país del día jueves 30 de septiembre? Claro, pero hay que comenzar por los principales responsables, es decir, el gobierno, que no supo manejar el conflicto y permitió que escale a una crisis de tal magnitud que los resultados están a la vista. Desde luego, hay que sancionar con una justicia independiente, profesional, técnica. Hay que sancionar a los ministros, por ejemplo, que no han informado bien al personal militar y policial, según el fundamento del gobierno nacional. Hay que sancionar al jefe del comando conjunto, entonces, que ha estado desinformado, porque él, en cadena nacional, determinó y pidió al presidente de la República de que se revise la causa de este problema, que era la ley de servicio público, para no perjudicar al personal militar y policial. Entonces, si él estaba desinformado, el resto con mayor razón. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Muy buena pregunta. Fausto, si que la vamos a dejar para la segunda parte de la conversación con usted. Y saludamos a César. Se habla mucho, César, del discurso del presidente Correa cuando va al regimiento Pichincha. Se habla mucho de una característica permanente que ha tenido el economista Correa, y con esto no significa nada más que reiterar o confirmar una conducta propia del presidente de la República, muy poco tolerante, a quien piense a distinto. En general, lo hemos dicho ya, siempre. Sin que eso signifique una falta de respeto a la autoridad que periódicamente ejerce en el país. Sin embargo, ese discurso, ese día, para mucha parte del país, terminó de incendiar lo que estaba pasando. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo calificaría usted ese discurso en la ventana del presidente Correa teniendo atrás al ministro del Interior? Buenos días y gracias por la posibilidad de estar en su programa. Primero, quisiera decir que lo que ocurrió este día jueves es una tragedia en la vía democrática del Ecuador en este último periodo. Creo que no es justificable desde ningún punto de vista que la policía, una parte de la policía, no podemos hablar de toda la policía, pero una parte de la policía traicionó y mancilló el uniforme que le entregó el pueblo ecuatoriano para servir y proteger y que lo puso desafortunadamente al servicio de oscuros intereses que se tienen que investigar, que se tienen que sacar a la verdad pública porque lo del jueves no se justifica por ningún lado. Creo que el discurso del presidente del Ecuador frente a un escenario como el que vivió en el regimiento Quito es el de un ciudadano, es el de un ecuatoriano indignado frente a un hecho inaceptable porque la policía nacional tiene una misión y esa misión fue traicionada. Servir y proteger es lo que tiene que hacer la policía nacional y eso ha hecho tradicionalmente. Además, esa es la referencia histórica que todos los ecuatorianos tenemos de la policía nacional que incluso se consideran los caballeros de la paz pero que este día jueves traicionaron esa misión histórica que la han cumplido cabalmente. Sin duda, César. Sin duda, en eso coincidimos sin ninguna duda la traición y el comportamiento condenable de algunos miembros de la policía y todas las consecuencias terribles que ha traído ese día. Pero yo sí quisiera insistir en algo. Si nos alejamos del día jueves 30 de septiembre y podemos ver esta situación con todo un contexto que lleva un antecedente de intolerancia, un antecedente de poco diálogo o un antecedente realmente de que aquí se hace mi voluntad y soy exagerada para hacer este comentario previo a la pregunta, César. ¿Cree usted que a partir del 30 de septiembre el gobierno nacional y el presidente Rafael Correa pudiera cambiar de actitud frente a todos los sectores de oposición, frente a todas las posibilidades de diálogo? Porque el país, tanto usted como yo, no queremos otra vez una reacción de esta injustificable bajo ninguna circunstancia. ¿Usted cree que ese cambio puede darse? Lo que acabamos de ver es que en el Ecuador los sectores reactivos a un proceso de cambio no dudarán en apelar a las más nefastas prácticas y políticas para intentar echar abajo este proceso. Creo que el jueves se evidenció y se puso a la faz pública los alcances de sectores políticos que están dispuestos incluso a jugar al golpe de Estado para detener este proceso de cambio. Yo creo que pedirle al presidente de la República o pedirle a este proceso un cambio en el sentido de detener un proceso no es adecuado, no sería coherente de parte nuestra. Nosotros hemos dicho al país con absoluta claridad las leyes se tienen que construir con visión de país. Los tiempos en que las leyes se hacían para un sector en particular, para un gremio, una corporación, eso se acabó en el Ecuador. En este rato, la reacción a la ley de algunos sectores, los policías, los maestros, los indígenas, todos los sectores que sienten afectados sus intereses reaccionan y lo que ha pasado con la Policía Nacional es que se ha ido más allá de lo que puede ser un absoluto derecho a discrepar sobre una política pública que se expresa en la ley y que termina privilegios de toda índole en el Ecuador. Creo que en ese escenario el que los policías no hayan conocido los contenidos de la ley, que no sepan que está en... ¿No le parece asambleísta Rodríguez un poco irresponsable seguir con una línea de que no vamos a cambiar y que no tenemos que cambiar y que así se debe de ser un poco... Pero es que cambiar en qué sentido, María José? En decir, a ver, echamos abajo todas las leyes que cambian eso. No, en absoluto. No se trata de eso. No se lleven mis palabras a otro extremo. Lo que yo creo que la gente está demandando a partir de ahora son espacios reales de diálogo, de apertura. Aquí todo el mundo le reconoce el poder al presidente de la República y creo que la mayoría del país estuvo solidaria con su vida, su integridad física y el riesgo que corrió la democracia el día jueves. Si no se trata de lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero ¿cómo dialogamos con sectores que sacan el fusil o la pistola para dialogar? Pero esto es después de tres años de como, por ejemplo, leyes consensuadas en la Asamblea que se tiran abajo absolutamente todas con el veto. Esto seguramente también es consecuencia de la cantidad de palabras, de la cantidad de ofensas, de su actitud hostil y poco tolerante que yo creo que ya ni siquiera se debe de discutir porque es algo tan cierto como que en este rato es un poco más de las siete de la mañana. A eso me refiero, César, a que la gente quiere que se quede, respeta su poder en la Constitución, pero también desea un poco de paz ya. Y ahí mi pregunta, porque tengo unas inquietudes aquí de los panelistas, César, entonces, un poco preguntarle si usted está dispuesto a esa reflexión. Me parece que este es un tiempo de reflexión y creo que es un espacio para que todos los sectores políticos tengamos la voluntad real de encontrar un acuerdo nacional para evitar que esto no vuelva a ocurrir en el Ecuador. Creo que una sociedad por más, mientras más democrática es, es porque tiene mecanismos y vías más expeditas para resolver esto por la vía del diálogo y de la paz. Esto es un desafío para todos los sectores. Asambleísta Rodríguez, muy buenos días. Usted habla de diálogo, pero no es lo que se vio en los hechos del Tribunal Constitucional cuando usted y sus compañeros de Alianza País entraron de una forma bastante particular. Usted habla de que en el pasado se legislaba a favor de un solo grupo. Estamos totalmente claros, y esto no deja de ser objetivo, de que las normas jurídicas actualmente se dan en el Ecuador, en la Asamblea que usted y sus compañeros componen en la Asamblea Nacional, solamente con las disposiciones o con los lineamientos que tiene un cierto grupo político que maneja las cosas en el país. Por lo tanto, ¿usted cree que se puede empezar a hablar de diálogo con un grupo de asambleístas que se han caracterizado por no acceder al diálogo, más bien el diálogo como el que le mencionaba al Tribunal Constitucional, ese es el que entienden, y no acceder a tratar un poco de consensuar, porque cuando se trata de llegar a consensos por veto se lo echa abajo. Por lo tanto, ¿el diálogo ustedes creen que es una característica que puede llegarse a concretar en ese grupo en el que usted está y no imponer simplemente una sola voluntad de un movimiento, de un partido, Asambleísta Rodríguez? Yo creo que hay que superar ese imaginario de que los asambleístas de país son una masa de borregos que solo levantan la mano. No es imaginario, está en los hechos Asambleísta Rodríguez. Yo creo que hay que superar ese imaginario que intenta posicionar en el Ecuador eso de que hay una voluntad onímoda, dictatorial, imperial, que no se justifica con la práctica. Yo creo que usted refleja también un discurso de aquellos sectores que están diciendo que en el Ecuador no hay democracia, que en el Ecuador estamos viviendo una dictadura y eso realmente es inaceptable. Es decir, creo que en este escenario, en un proceso de cambio que genera tanta reacción, es indudable que las fuerzas se pensan, es indudable que las condiciones se vuelven difíciles en la medida en que hay un mandato popular, porque el presidente de la república no está ahí graciosamente por su voluntad, está por la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano que le ha dado un mandato. Vamos a cambiar este país. Tal como estaba, no podemos seguir. Pero en esa línea me parece que pedirle a la Asamblea Nacional que entre en contradicción con el Ejecutivo es simplemente repetir la ingobernabilidad que ha vivido el Ecuador. Las crisis opuna de poderes no se van a repetir ahora porque en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo hay hombres y mujeres que estamos en sintonía con un proyecto histórico y somos coherentes en la defensa y eso no significa que no tengamos ni capacidad de diálogo ni capacidad de debate para enfrentar todas las discrepancias que en el camino vamos encontrando. Buenos días, Asambleísta Rodríguez. Este creo que estamos de acuerdo de que lo que pasó el jueves fue una tragedia nacional y creo que hay que reflexionar como usted dice y hay que considerar que sí hubo alternativas para evitar llegar a lo que se llegó a las nueve de la noche pero lo que le quería me parece un poco perjudicial empezar a insinuar que cualquiera que se opone a la versión oficial de los hechos está conspirando o está digamos atentando contra la democracia. Parte de la democracia es tener una pluralidad en el debate y yo creo que tenemos derecho ya que se nos quitó el derecho a tener otra versión el día jueves a debatir después de los hechos ya sin la misma ventaja de las imágenes en vivo qué es lo que en realidad pasó. Entonces mirando a futuro yo le quisiera hacer una pregunta ¿no le parece que es el momento de tratar de realizar una especie de reconciliación nacional no sólo con las fuerzas opositoras sino también con los elementos de la policía ya que no era un pequeño grupo? Vimos a una gran mayoría de la fuerza nacional de la policía y es una situación grave vivir en un país donde el gobierno desconfía no sólo de la oposición sino también de la policía porque estamos hablando de empezar a usar más a las fuerzas militares en tiempo de paz en nuestro país por ejemplo ayer estaban patrullando el centro de la ciudad de Guayaquil los militares eso es algo que la gente de nuestra generación no está acostumbrada a ver eso y no creo que es saludable para una democracia irnos en esa dirección ¿qué opina usted?